Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Destiny 2, estamos justo, justo, justo donde lo dejamos, recordad que acabo justo con ese boss final, Gaul pegándonos una patada y tirándonos desde lo alto de su nave, no sabemos que ha pasado con nosotros, lo único que sabemos es que capturó el viajero y que su asalto a la ciudad pues fue un éxito. Ahora nos toca intentar recuperarnos, buscar a los pocos supervivientes que puedan quedar y ver como revertimos esta situación en la que nos encontramos. Os recomendaría que prestarais especial atención a la música del juego porque es sencillamente genial. No solo, en el primer vídeo comenté mucho el aspecto gráfico que es una locura, ya lo podéis ver, la belleza que tienen los paisajes y lo increíbles efectos que tienes de humo, partículas y demás. Pero es que la banda sonora, ojito, que en este vídeo vamos a ver algunas de las mejores canciones que recuerdo yo en mucho tiempo en los juegos. Muy buena banda sonora, muy buena banda sonora, muy 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 buena. La última ciudad, dos días después del ataque. Aquí nos encontramos, el lugar en el que hemos aterrizado malheridos después de caer desde la nave insignia de la Legión Roja. Y como vemos, la ciudad está completamente en ruinas, los cabal campan a sus anchas patrullando la zona, buscando supervivientes a los que, obviamente, apresar o matar. Y nosotros, pues, a duras penas podemos movernos. Nos toca intentar escapar de esta ciudad para rearmarnos y devolver el golpe. Fijaos los efectos de luz, que puñetera pasada. Obviamente no sé el apoyo que ha tenido el primer vídeo, espero que mucho y que le hayáis dado un montón de like, porque lo estoy grabando del tirón. Pero, si es verdad que Destiny es un juego al que yo le tenía muchas ganas, es un juego que me está gustando mucho. El del que espero, pues, disfrutar durante muchas más horas. Y ojalá que os guste, como para que apoyéis la serie, le deis muchos muchos likes a todos los vídeos. Y lo subamos y disfrutemos de esta locura de aventura juntos. Entonces, fijaos, ¿veis ahí el iconito que hay como de neón del ramen? A la izquierda, arriba a la izquierda, ahora por donde está pasando el tanque. Fijaos, voy a mirar a él. ¿Lo veis? Quedaos con ese icono, ¿vale? Quedaos con ese icono, que ahora después os enseñaré algunas cosillas chulas. ¡Ay, nuestro espectro! Lo hemos encontrado. El pobre, al igual que nosotros, está bastante dañado. ¿Estás bien? Puedo curarte, pero no puedo resucitarte. Ha usado algo de la poca luz que le queda para poder curarnos. Hemos perdido la luz. Pero hemos perdido la luz. Han tomado la ciudad. Del viajero. Todo. La legión roja está ejecutando a guardianes indefensos. Tenemos que salir de aquí. Buah. Ya os digo, esta canción en concreto, me parece una obra maestra. Tengo una transmisión de emergencia. Coordenadas de reunión. Están evacuando el planeta. Tenemos que acudir de inmediato. Bueno. Pues como veis, nos han ganado. No nos queda más que huir del planeta. Y tenemos que evacuar esto como sea. Han pasado dos días desde el ataque. Y fijaos, todavía están buscando refugiados que se habían podido esconder para matarlos, ejecutarlos. Tenemos la maldita legión roja. Y ahora pues nosotros seguimos esa señal, esa transmisión que nos dice que abandonemos la ciudad. Y de camino pues nos encontramos ese halcón que más adelante tendrá relevancia. Y ahora fijaos. ¿No veis la lluvia y los paisajes? Una pasada. Una pasada. Nada, nada. Es que es que estoy... Estoy muy loco con este juego. Estoy encantado. Estos guardianes no podían defenderse a sus poderes. Podríamos haber sido nosotros. Si mueres, no puedo resucitarte. Debemos tener mucho cuidado. Hace mucho hincapié en eso de que, ojo, si mueres no puedo resucitarte porque al perder nuestros poderes, claro, una de las ventajas que tenían los guardianes era la facilidad que tenían en combate porque podían resucitar, claro, de los mejores guerreros que había en toda la galaxia. Imagínate que estás combatiendo y de repente, pues, gracias a la luz del viajero resucitas en mitad del combate. Y ahora hacen mucho hincapié en eso, en, ojo, hemos perdido la luz, no somos los que éramos, ya no somos esos guerreros espectaculares y tan temidos por todos. Ahora tenemos que andarnos con mucho cuidado porque podemos morir. Al menos hemos encontrado un primer arma, algo útil porque tenemos la pistolilla y este rifle o subfusil, creo que esto es un subfusil, que, oye, nos va a dar, nos va a hacer el apaño, de momento. Una semana después del ataque. Ya ha pasado una semana, nosotros seguimos avanzando, buscando ese punto de evacuación. ¿Veis el halcón que ya os he dicho? Que es el compañero de uno de los personajes que vamos a encontrar en esta aventura. Fijaos. Es que me encanta, esta imagen me encanta. Aquí le he hecho de screenshot todas las del mundo y más. He deshabilitado la interfaz y, vamos, lo que sea con tal de sacar esta imagen que creo que es preciosa. Ahí veis con la nave. Yendo hacia el viajero que, fijaos, atrapado con esa especie de trampa que han hecho los cabal. Ahí, el aguilucho otra vez. Y otra escena preciosa. Pero, Diego, esto no tiene mucha ciencia. ¿Eso es un JPG allí puesto al fondo? Sí, pero está muy chulo, tío. O sea, el diseño, el arte de este juego, una pasada. Y la música. Lo siento. ¿Cuántas veces lo has dicho ya en este vídeo? 50, pero es que me mola. Es que... Y aquí viene otro ataque de perros. Hay que tener... Cuidadín. Bueno, aquí hay, sí, perros y algún legionario. Nos cuesta matar hasta los bichines estos. De la mierda de armas que tenemos y de los putrecillos que somos ahora. Luego estos bichos serán mantequilla, ¿sabéis? Los machacaremos sin despeinarnos. De mil en mil. De todos modos, si vienen de uno en uno, no son peligro porque a puño, ya veis, que se les hace frente de manera fácil. Aquí, vale. La misión esa la tengo completa. Ahora cuando lleguemos al refugio, a lo que va a ser nuestra base principal, hablaremos un poco del equipamiento en el juego, de las distintas armas, armaduras y todas esas cosillas. Ahora no tenemos doble salto como teníamos antes. Ahí está el ave y... ¡No! ¡No, no, 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 no! No pasa nada. Era parte de... No se puede llegar. No se puede llegar. ¡Anda! No todos los días se encuentran guardianes tirados por ahí. Las cosas deben de haber empeorado. Esa es la señal. ¡Hora de irnos! ¡Ah, pero! ¡Espera! ¿A dónde? ¿A dónde vais? Tan lejos de aquí como sea posible. El alcohol es tu amigo. Me llamo Hawthorne y este es Luis, el mejor piloto que conozco. ¿Qué tal tú? ¿Sabes volar? Bastante bien. Seguramente necesitarás una de estas. ¡Oh, bueno! Un escopetón. Eso siempre viene bien. Bueno, pues como veis, como en muchísimos juegos, nuestro protagonista parece que es mudito. No puede hablar. Bueno, no puede hablar. Cada vez que va a hablar, se ve interrumpido por el espectro, que es el que va a tomar la voz en esta aventura por nosotros. Y ahora ya nos han dado una escopeta y nos han dado una pequeña nave para que vayamos al punto de reunión. Pero antes... Tú eres, viajero. Todo lo que he logrado. Hónrame con tu luz. Y ocupa tu lugar en el centro de mi imperio. Mi legión roja y yo... Seremos tus verdaderos guardianes. ¿No os recuerda a Ram del Gear Solid War? Lo que vamos a hacer es completar la jaula para esta gran máquina. Luego podremos empezar a extraer su poder y usarlo como es debido. Lo llaman el viajero. La verdad es que otras civilizaciones supieron darle nombres más acertados. Sus funciones pueden controlarse y explotarse, como ya hemos demostrado. Lo veneran como a un dios. Hemos pasado la vida esforzándonos por reformar nuestra sociedad y a nuestra gente. Reconstruir un imperio destruido por la abanicia y corrupción de Kalos. No hay nada en el universo más poderoso que tú. La legión roja tendrá el poder de esa máquina y tú serás emperador. ¿Qué más deseas tener, Dominus? Deseo hablar con nuestro invitado. ¿Quién será su invitado? Pues aquí lo tenéis. Alguien a quien estábamos buscando nosotros. El orador. Así que tú eres el que habla en nombre del viajero. Aproximándonos a la zona muerta europea. Será nuestro hogar durante un tiempo. Mira. ¿Lo reconoces? Ahí es donde tenemos que ir. ¿Esa cosa? Dicen que es un fragmento del viajero. Yo digo que es un sitio del que mantenerse alejado. Y esta es la villa, chicos. Este va a ser el primer pueblecito en el que vamos a establecer nuestra base. Y aquello que se ve al fondo, pues como ha dicho, es un fragmento del viajero. El cual iremos a investigar en la primera misión ya, digamos, oficial del juego. Hasta ahora podemos entender que ha sido una especie de tutorial o una previa o una intro. Y bueno, bueno. No adelanto que va a ocurrir allí en ese fragmento. Pero va a ser algo interesante. Vale, esta es la ciudad. Aquí tenemos distintos NPCs que nos van a ayudar. Darby de administración. Este nos dará ítems cuando se nos olviden. O sea, imaginaos que nos dejamos un ítem tirado en alguna misión. Y no lo hemos cogido. Pues este nos lo dará después. Por aquí dentro tendremos más adelante gente... Aquí estará el del PvP. Aquí estará un tipo que nos vende armas. Ahí está Hawthor. Que es la que nos dará las misiones de la villa. Por aquí arriba estarán los tres personajes. Bueno, tres personajes no voy a decir cuáles. Y ahora mismo tenemos que ir a hablar con la Kriptarca. Que es una historiadora de los guardianes. ¿Ves? Tyra Carm. Me alegra que estés a salvo. Yo soy Tyra Carm. Lo siento. ¿Nos conocemos? Perder la conexión con la luz me ha... desorientado. Entiendo... que buscas el fragmento del viajero. Yo también sueño con él. Su unta rota e irregular. Es una herida que nunca sanará. No confío en su energía. Al igual que nosotros, el fragmento ya no tiene luz. No desde que el viajero lo perdió todo en el colapso. Durante siglos lo ha corrompido todo a su alrededor. El lugar ahora está impregnado. De muerte. Si de veras quieres ir. Recuerda. Los guardianes ya no somos inmortales. Vale. ¿Veis? Nos explica que, bueno, el fragmento del viajero cayó allí hace bastante tiempo y no tiene luz igual que nosotros. Entonces, si queremos ir a verlo y explorarlo, debemos de tener cuidado. Ya no somos guardianes. No tenemos esa luz y podemos morir con facilidad. Os voy a explicar así de manera rápida el tema del inventario. Bueno, en Destiny tenemos tres tipos de arma. Armas cinéticas, las que serían de balas normales. Armas energéticas, que son armas que tienen daño elemental. Pueden ser de tres tipos. De arcos o eléctrico, de fuego o de vacío. Las armas destructivas, que estas también pueden tener, pues, daño elemental. Nuestro espectro, que nos va a dar distintas bonificaciones. Este que tenemos primero, pues, es un mierdecilla. No nos da nada. Luego casco, guantaletes, armadura de pecho, pantalones y armadura de clase. Cada clase tiene algo distinto. Este, pues, lleva esta especie de fajín. ¿Veis? Fijaos que ahora tiene como esta tela de sumo. Y antes teníamos esto. Conforme vamos cambiando nuestro equipo, veis que este da 21 defensa, este da 10. Pues sube nuestro poder. ¿Veis? Con eso, si subo esto, 10. Que es la media del poder, más o menos, que tenemos con todas las piezas. Aquí abajo tenemos las naves, los emblemas y los gestos. Antes de nada, vamos a hacer una pequeña paradilla en el depósito, chicos. Que aquí es donde guardas cosas que se comparten entre personajes. Y yo voy a coger de mi colección de emblemas... No, perdón, de gestos. Voy a coger este. Que creo que es un gesto muy socorrido y que a mí me gusta mucho. Y os lo voy a enseñar. ¡Qué leche! Vamos a equiparlo. Como gesto principal. Y mirad. Y por eso os decía... Que atentos a... Atentos al logotipo de los espaguetis. Porque ahora lo ibais a poder ver como gesto. ¡Vaya! ¡Uf! ¡Cuánta civilización! Claro que... He... Pasado la mitad de mi vida fuera de la ciudad. Así que... Así que... Bueno... Me han dicho que quieres hurgar en ese pedazo roto del viajero. Los guardianes hacéis cosas muy raras para entreteneros. Bueno... Sé lo que es seguir tus instintos. Sé lo que es seguir tus instintos. Así que no voy a impedírtelo. Tengo bastantes cosas de las que ocuparme. Llévate esa nave que has traído. Al menos... Regresarás más rápido. ¿Ves a esos refugiados? No he perdido a uno. Solo. No empezaré contigo. Vale. Pues nos da permiso para llevarnos la navecilla cutre en la que hemos venido. Que es esta que hay aquí aparcada en el campo de fútbol. ¡Maldita sea! Saca esta nave de mi campo de fútbol. Y sí. Aquí más adelante jugaremos... Partidillos súper épicos contra otros jugadores. ¡No! Da igual. Pero antes de que se nos pase el vídeo y no hagamos nada... Vámonos a la tierra. A la zona de guerra. Y hagamos la siguiente misión. O por lo menos parte de ella. Tenemos que ir a buscar el fragmento del viajero. E investigar qué puede haber en él de interés. Que esperemos que sea algo épico. Como veis, la nave que nos han dado es una roña. Está bollada por todos lados, hecha pedazos. Pero no os preocupéis que ya conseguiremos mejores naves durante el juego. De todos modos, es algo estético solamente. El fragmento es la razón por la que este lugar se llama zona muerta. Tenemos que hacerlo. Es una señal. Sí, una señal que dice zona muerta. Reaparición limitada. Eso significa que si nos matan, acaba la misión. Realmente no acaba. Podemos seguir jugándola. Toda la zona muerta europea, ¿sabes? Tiene encanto. Nada tan acogedor como un oscuro bosque embrujado. Pero los no guardianes deben permanecer en la ciudad. ¿Sabes qué pasa con las reglas de la ciudad? Dejan de aplicarse una vez que sales de la ciudad. Hay una pequeña brecha en la pared. No es fácil verla, pero está ahí. Nadie va más allá de ese punto. Al menos nadie que quiera volver. ¿Qué pasa? Vale, ya estamos de vuelta. He tenido que hacer un microcorte, pero estamos en el mismo sitio en el que lo habíamos dejado. Vamos al lío. Y vamos a ver si encontramos el fragmento del viajero. En esta zona muerta que forma parte de nuestro planeta Tierra. Por eso veréis elementos bastante típicos de aquí. Bueno, pues se bloquean las comunicaciones. Y nosotros estamos en... ¿Habéis visto eso? Que eran tipo Predators. Pues son otra de las razas enemigas que nos vamos a encontrar. Ahí los tenéis. Estos son caídos. Los que atacaron la ciudad y al viajero eran los Cabal. Y estos son los caídos. Que es otra especie distinta. Como en todos estos juegos... Bueno, pues os lo explica el espectro mejor que yo. Como en todos estos juegos del espacio... Todas las razas están como en guerra unas entre otras. Y no hay manera de que se pongan en guerra. Y obviamente veremos en algunos momentos del juego... Veremos como los caídos pelean con los Cabal y con los Vex. O con los Poseídos. Que son otras de las razas que veremos durante la aventura. Sector en cuarentena 236. Aquí desde el Colaxo, que es un evento que ocurrió hace tiempo... Cuando cayó el fragmento del viajero... Esta zona está en cuarentena y nadie se supone que debería entrar aquí. Mira, nos han dado un nuevo arma. Con la que tenemos es de 10 y esta es de 22 de ataque. Un fusil automático. Obviamente, vamos a probarla. Esto va a meter más caña que en la miercilla de la pistola que teníamos antes. Esta es de munición normal, así que esta para los escudos no nos va tan bien. Ahí está. Lo que decía, para escudos no nos va tan bien. Pero para enemigos normales nos va de lujo. Además fusil automáticos que a mí me gustan bastante. Está muy chulo, tío. La niebla, los efectos de... Pasada, pasada, pasada. Sí que me cabrea un poco... Que se haya anunciado tan pronto la primera expansión que llegará en diciembre. Pero claro, es que hay que tener en cuenta que en consolas... Salió hace un mes. O sea, los de PC, pues sí, nos ha pillado el estreno del juego ahora. Pero hay otra gente que lleva ya jugando un mes y tendrá el juego requetetrillado. Y verán con muy buenos ojos que el mes que viene, pues llegue ya la primera expansión y tenga nuevo contenido. Que de todos modos van sacando eventos semanales y cosas de esas que le dan vidilla. No es que te pases el juego y ya está. No, no, no. Hay bastante contenido. Y además pues tienes el crisol, que es el modo PvP que siempre mola. Me han caído cositas. Esta armadura está muy guapa, pero está dañada. Así que nos vamos a poner... La armadura de tirado esta que hemos cogido. Botas de refugiado. Mucho más fea. ¿Dónde va a parar? Pero mejora nuestras estadísticas. Así que... No nos queda otra. Ya iremos cogiendo equipo brutalmente chulo. Ya veréis. Legendarios y cosas de esas que... Guau, molan mil. Ahí ha caído. No sé si ha caído munición. O me ha caído un ítem. A ver... Porque es que ahora... No. Ahora cuando somos tan tirados, cualquier ítem que nos caiga, las probabilidades de que nos mejore son altas. Entonces, hay que estar muy atento y cogerlos todos. Ahí va. Perfecto. Mira, ¿veis? Eso es un ítem. Esa bolilla blanca es un ítem. A ver si fuera el casco o los guantaletes. Mira, los guantaletes. Pues es que somos mucho más cutres, tío, con esta armadura. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es mejor. Llega hasta el fragmento. Venga. Estamos ya cerca del fragmento del viajero. ¿Te crees que no te he visto? Uno en uno. Nada de trampas y venir todos a la vez. Otro menos. Fijaos. ¿Veis? Este es el fragmento. Lo hemos encontrado. Vosotros no os dais cuenta, ¿vale? Pero yo, como estoy acostumbrado a jugar con los otros personajes ya chetos, estoy cada dos por tres dandole al botón de tirar granadas y cosas de esas, que ahora mismo obviamente no podemos. Mira, ese tiene escudo. Y va a ser mejor bajarle el escudo con este arma. Y luego ya fundirlo con esta. Y nos ha tirado un ítem. Munición. A ver. Pues nos han dado la faldita, como le digo yo, porque el titán es que parece que lleva una faldita. De el equipo de los refugiados, que es el equipo que estamos haciendo, en el cual solo nos falta el casco. Mira, aquí hay otro boss. Masor, el carroñero famélico. Tiene un nombre guapo el tío, ¿eh? A ver, Maxor, el carroñero famélico, pilla y nos ha dado el casco, el casco de los refugiados. Y aquí veis el fragmento. Llévame al fragmento. El pobre tío del espectro está hecho mierda, ¿eh? Un momento. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Sí señor, queda algo de luz en el fragmento del viajero. Y esto nos va a convertir de nuevo en un guardián. Por desgracia, para el resto de nuestros compañeros guardianes, la luz no ha vuelto para ellos y somos los únicos que volvemos a tener habilidades super éticas. Ahora nos enseñan cómo usar la ulti, que es la habilidad esta, ¿veis? Hemos cargado la super. Y mira, vamos a usarla para... ¡Soy el capitán de América! ¡Ven aquí! ¡Brigao, toma! Está bastante guapa esta ulti. No es la que más me gusta del titán. Tiene otras que ya las veremos más adelante. Como crear un muro defensivo y cosas así. Pero oye, no nos podemos quejar, ¿eh? Como veis, para eliminar a todos estos, nos sobra... Incluso si damos el golpe bien dado, te cargas a un montón de tíos. A ver si puedo recargar vida. ¿Por qué? El ir cuerpo a cuerpo tanto rato es lo que tiene, que al final nos juntan el lomo. ¡Uy, boss! ¡Givirk, el observador! Vamos a ver si... Hay que tener cuidado porque cuando estamos con la ulti, aunque parezca que somos invulnerables, no lo somos. Así que ojo. Hemos matado al boss. Nos dan algo de equipo. Se acaba la misión. Dos segundos. Ahora nos equiparemos todas las cosillas y eso. Y dejaremos el vídeo por aquí, que no quiero que sean vídeos muy largos. Media horita creo que está bastante bien. Pero ahora, hemos recuperado la luz y volvemos a la ciudad, a la villa. A hablar con nuestros colegas y explicarles, pues, oye, que volvemos a ser un guardián. ¿Qué va a hacer falta pelear contra Gol, aunque seamos nosotros solos? Tum, tum, tum. Ay, espero que os esté gustando mucho el juego. Espero que me dejéis comentarios diciendo que... Que os parece, si os está molando, que clase os gustaría... Si os gustaría ver, aparte de la seriecilla que me gustaría hacer con el titán, si os gustaría ver las otras clases y todas esas cosas. Como veis, ahí a la derecha pone experiencia del clan. Si estamos consiguiendo puntos para el clan, los clanes van subiendo de nivel. Os recuerdo que la gente que tenga el juego y quiera jugar con nosotros en nuestro clan, el clan está abierto a todos, podéis uniros. Se llama Muere Patata. Y mientras haya hueco, pues, tenéis... Tenéis invitación a él. Tenemos un pequeño Discord en el que, pues bueno, vamos. Nos juntamos para jugar y tal. Tenemos intención de hacer todos los eventos semanales. Tanto PvE como PvP. ¡Holi! ¡Ay! Me estaban susurrando por ahí jugadores. Y entiendo, están cosas del coro. Pero bueno. Los tiempos de carga los quieren disimular aquí un poquito con estas escenas de nave. Pero a veces son larguitos de narices. Luego hay otras veces que tarda un segundo. Dos. No sé muy bien el por qué unas veces tanto, otras tampoco. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? El precio a pagar porque el juego funcione a las mil maravillas en un PC más o menos normalico. Bueno. Mientras carga podéis aprovechar, cosa que yo suelo hacer, para equiparos piececitas. Mira este yelmo. Mira este yelmo. Estos de 21, estos de 22. Este arma es una mierda. Tenemos esta por aquí. Fusil de francotirador. Puntos de mejora. Pues nos vamos a subir lo único que podemos subir, que es esta barricada imponente, que es una habilidad. Que nos va a venir muy bien. Vale. Y ya ha cargado. Igual estaba el juego ahí como esperando en plan. Venga. Súbete las habilidades. Bueno, 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 bueno. Llevábamos a alguien en la nave. Mira, todos estos son jugadores. Están aquí en la villa. Y ahora pues tendríamos que ir a hablar con Hawthor. Y tendríamos que ir a hablar con Lord Sax. Y toda esta gente que hay por aquí. Pero creo que mejor eso lo vamos a dejar para el próximo directo. Vamos a dejar aquí el vídeo con nuestro personaje haciendo una extraña danza. Y lo dicho, espero de corazón que os haya gustado. Si es el caso, ya sabéis, dadle like, favoritos, comentad, compartid, suscribíos si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!